Claro que sí, Sergio Pereira está aquí conmigo y yo igual, yo soy de las Mastarrías, mira aquí estoy poniéndome sombreros que me encantan porque claro, a esa final del carnaval, hasta la prensa por supuesto, va todo el mundo vestido y yo no sé, ¿qué me aconsejas tú, Sergio? Hombre, aquí tienes todo, todo, todo para disfrazarte de lo que ni te imaginas. No sé, el de pirata, el de los clásicos, ¿no? Sí, hay temas de serie que se llevan ahora mucho, por ejemplo, como el tema este de miércoles, de la serie de Netflix, y tenemos todo lo que son de series de Spiderman, Batman, todos los clásicos. Los clásicos, porque aquí estamos hablando mucho, obviamente, en Dos de Tarde y en Canal Extremadura en general, de comparsas, de murgas, pero estamos también la gente porque nos disfrazamos un día con amigos y tal, entonces esta gente son las que vienen aquí hace más de 100 años, decíamos 100 años, más de 100 años, Casa Espada es, vamos, pues, yo qué sé, el sitio de los sitios en barajos. Un emblema, un icono. Y vienen, pues, a por disfraces así, ¿no? Más clásico, de forma más individual, ¿no? Sí, aquí tenemos esto, tenemos los clásicos que siempre se venden, el típico, el indio, el vaquero, el mexicano. ¿Este sombrero no es como el de, a ver, lo toco? ¿Este no es como el de Budi? Sí, efectivamente. Ay, me encanta este, me parece que va a ir. De la película de Toy Story. De Toy Story, es verdad. Vale, vale, vale. De Toy Story, por ejemplo, un clásico suele ser lo que es un poncho mexicano, que esto es lo más fácil del mundo. Esto viene vestido, te pones esto encima, te pones el sombrerito que tienes y ya te vas de México. Y arreando. Claro que sí. Oye, ¿y algún traje así que lo esté petando aquí en la tienda que te estén pidiendo mucho la gente? Sí, normalmente este tipo de trajes son los, vamos, los de las películas y los de las series. Sí. Vale, son el, por ejemplo, este año va mucho, como ya te he comentado antes, el de miércoles. También el tema de la película de Avatar también funciona bastante bien. Todo lo que son series y películas funcionan aparte de los clásicos. Es fenomenal. A mí me encanta venir aquí porque yo, coger una caja o una bolsa, como están en los burros, y no tocar absolutamente ningún complemento, pues a nosotros no nos sirve para nada. Tenemos la foto ahí, pero es que Sergio conmigo es, tiene mucha paciencia. Sí, hombre. Me saca todo, todo absolutamente. Con todo el mundo, siempre estamos para atender perfectamente y asesorar a las personas. Yo creo que al final ya queda con el de pirata, ¿eh? ¿Tú me ves más pinta de pirata o de mexicana? De pirata, bueno, a veces estoy un poco piratilla, ¿eh? Yo soy un poco piratilla. Te veo un poco piratilla alguna vez. Con el pico para adelante, sí, ¿no? Con el pico para adelante, efectivamente. Así, ¿no? Así. De pirata me gusta, me gusta más. Lo que pasa es que me queda un poco grande. Bueno, sigo eligiendo y sigo dándole la lata a mi amigo Sergio en Casa Espada. Bueno, yo y un montón de gente porque tenemos la tienda que hemos tenido que hacer un poco aquí. Sí, aquí un poquito hueco porque si no nos damos aquí para caber. Para que veas que hay mucho online, pero a la gente le gusta venir aquí y tocar y probarse, como estoy haciendo yo, ¿no? Hombre, como se ve un traje, en las fotos, en las fotos siempre todas las fotos son muy bonitas, aunque sean por internet. Vale, pero lo suyo es que no siempre los disfraces aparenten lo que son las fotos. A veces que son más bonitos en vivo. Y hay que probarse. Pues nada, sigo decidiendo. No sé, César, ¿qué voy a hacer? No lo sé, no lo sé todavía cómo iré a la final disfrazada. Aquí estoy. Ya te contaré. Pues venga que te quedan poquitos días. Muchas gracias, Susana. Es tiempo también de que estos pequeños comerciantes sigan facturando, que es uno de los momentos del año donde más pueden vender y darse a conocer. Pero ya decimos, más de 100 años dan para mucho y sobre todo mucha historia. ¿Ya?